La marcha y el silencio. La verdadera Colombia no está en las plazas y definitivamente no salió el 19 de septiembre a las calles. Está en los barrios albiados, en las madres cabezas de familia que no pueden comprar lo básico. Columna de Sofía Gil Sánchez. Escribo esto un 19 de septiembre mientras escucho una marcha, minúscula, debo decir, defender un país que no existe. Una marcha mezquina, convocada como la gran movilización por la paz. La paz se escondía detrás de los diálogos pavidos con el ELN, la misma guerrilla que desaparecería a los tres meses de ser elegido Gustavo. Los micrófonos de una marcha mentirosa no lo harán, así que lo hacemos nosotros. Perdonar las familias que prestaron a sus padres, hijos y esposos por la defensa de Colombia. Perdón, porque el gobierno prefiere perseguir enemigos imaginarios que honrar a los dos militares fallecidos y a los 30 y un herido. Una marcha del candidato eterno que nunca aprendió a ser gobernante, bajo lema, me quieren tumbar. Esa frase insignia que aparece cuando no tiene nada más que decir o cuando su propio caos lo rodea. Una manifestación contra los fantasmas de un golpe de estado que solo el presidente ha pronunciado, cuando el resto de los colombianos queremos lo mismo, que gobierno. Hoy, algunos defienden un gobierno que nunca cumplió sus promesas como si intentara convencernos de que no son los únicos defensores de la democracia en medio de un país que intenta sobrevivir el día a día. Muy fácil se les olvidó a los padres que el único golpe que siente la gente es el de una inflación descontrolada, el aumento de la violencia, la corrupción en cada esquina y el abandono del gobierno. Es el que dicen que lo representa. Escribo esto mientras escucho los aplausos dirigidos a un Gustavo egocéntrico que juega a ser el protagonista de su propia tragedia. Sonido que respalda a una mente egocéntrica que imagina que cada movimiento tuyo es histórico, aunque el país que entrega si algún día lo hace tenga mayores desastres que el que recibió. Que apoya a un presidente que siga convencido de que sin él no hay futuro. Escribo esto mientras la gente se ahoga en promesas vacías y políticas que solo existen en los discursos de Tarín. La verdadera Colombia no está en las plazas y definitivamente no salió el 19 de septiembre a las calles. Está en los bares olvidados. En las bares cabeza de familia que no pueden comprar lo básico. En los padres que murieron olvidados en una guerra con cara de paz. En los jóvenes sin oportunidades. En los capesinos que siguen esperando no vivir en la tierra de los vidos. Esa Colombia no marcha, no grita, no aparece en los titulares, simplemente sobrevive. Y al final del día esa supervivencia es la mayor protesta que este gobierno nunca verá.